Está diciendo que... Pero por ahí no le gustaba laburar con ella. Está diciendo que está en una... Es una situación personal y son maneras de trabajo. Yo, con Pavo, por ejemplo, el año pasado, ella trae todo armado... Pero ¿por qué renunciaste? Agarra como cola de paja. ¿Por qué renunciás? Estoy diciendo que no renuncié, que plantee que sí, la verdad, que no está de alguna manera... Y la nota de tu novio... Yo necesito renunciar. Y lo mismo dije en el grupo, porque me siento que... Dicen que le saqué el trabajo y la única manera de equipararme a mí como persona a nivel personal... Claro, vos lo que sentís es... Es que él tiene que estar de alguna forma... Bueno, me quedo yo sin trabajo. Para que no crean. ¿Entendés? Porque ni siquiera hay nada con la producción. ¿Y qué te refugio? Es raro. Yo después hablé con el chato y me dijo... Está mal lo que sentís, me dijo. Y le digo, tenés razón. Lo que pasa es que me angustié. Pero no es que renuncié y ahora digo, no renuncio. Pero vos te angustiás las cosas que dicen de vos, de Cintia. Es como que la sensación que yo tengo es que vos querés mostrar que hay una nueva Cintia, lo venimos hablando hace un montón. Sí, porque yo también. Y que siempre salta alguien. Ejemplo, ayer fue Yanni, que no sé si no te quiero o no, pero digo, ella tiene su versión. ¿Tiene que ver el amor? ¿Qué tiene que ver el amor? A mí ella me cae re bien. ¿Pero puedo no creer de algo? Por supuesto, pero le dolió justo que ayer fue... Pero yo no estoy mintiendo. Acá Yanina tiene un hecho, que es la palabra del novio. Ella se está avanzando en lo que acaba de decir el novio. Yo vi la nota del novio. Yo hablé con Quique. Yo tengo una experiencia de yo haber ensayado con Quique. No es que me lo contaron. Yo, cuando le pregunté a Quique, no me habló mal de Cintia. Me pasó lo mismo que ella. Dijo diferentes energías, diferentes formas de trabajo. En el bailando hay gente que ensaya en la semana, hay gente que ensaya el fin de semana. Hay que tratar de que todo eso es una negociación. Pero a mí, reitero, me dolió. Porque yo defiendo al laburante y los coach siempre están en desventaja. Vos tenés la suerte de laburar, tenés un novio que tiene plata, ustedes pagaban un coach extra. Y bueno, hay un montón de cosas que vos tenés en desventaja. De hecho, gracias a eso, pude terminar las coreografías. No todo el mundo tiene dos coach y le pagás extra. Bueno, ponés guita. No, no, no. Pero es una lección. A mí me da lástima a Quique, ¿puedo? Está bien, pero tampoco es cuestionable. Yo no estoy hablando mal de Quique. Claro. El primer día en lo del Istorti hablaste mal de Quique. Dije la verdad. Para mí, es lo que yo entendí. Disculpame, si contar la verdad es hablar mal, entonces todo tenemos que mentir. Bueno, pero a mí me parece cuando te metes en la separación del tipo, aunque si él... A mí me parece que lo pintaba. Pero lo dije explicando y me comparé conmigo que claramente es una cosa que no puede hacer. Yo le pregunté, ¿bailaría con otra pareja? ¿Mi hijo no? ¿Puedo no concordar? Pero...